Una onda se propaga por una cuerda según la ecuación. ¿Quién yo? Aquí, calcula. La longitud de onda y la velocidad de propagación. Que a mí me da vergüenza hacer esto ya, ¿eh? Que a mí me da vergüenza. W200. W200. ¿Que que estáis mirando? Uy, ¿pero estáis aquí o no? Esto ya lo sabéis perfectamente. Voy a hacer este otro más y me voy. Hace mi tarea. Mi tarea es súper divertida. La velocidad de propagación es longitud de un de partido periodo. 2.000 ¿Queréis mirar esto? Os quito el ordenador. Que parecéis niños chicos. Onda estacionaria formada resultante de la interferencia de la onda anterior y otra igual que se propaga en sentido contrario. Claro, antes hemos estado viendo y por lo visto si es seno, es seno por coseno. Pero si es coseno, es coseno por coseno. Yo es que no lo sabía. No me acordaba. Dando confianza aquí a la gente. Entonces, ¿cómo era la fórmula de la onda? ¿De la onda? ¿Estacionaria? ¿Cómo? No. Mal. Dosa. Es que el Rubén es muy listo. Es que él es muy listo. No, 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 no. Primero iba WT, ¿no? Luego KX. No me acuerdo. Da igual, ¿no? Y ahora viene la parte que a mí me gusta. Calcula la distancia entre dos nodos. Yo ahí no pienso. Yo digo, vamos a ver, si la longitud de onda es la misma. Es la misma, ¿no? Y la longitud de onda es 20pi. Pues entre un nodo hay la mitad. La longitud de onda es partido 2. Entonces se hará 10pi. Eso es lo que yo hago. Y lo clavo.